El escenario lo entregas todo, que fresca tu mundo de música al máximo. Vivo, siento, llanto, vibro, haz de escuchar. 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 Vivo, siento, llanto, vibro, os afecto. Vivo, siento, llanto, vibro, haz de escuchar. Un mayo de aire frío De junio no me enteré Y en julio caminé contigo También lo soñé Un año me tardé en saber Que siempre fue verdad Que el amor sí existe Me enamoraste Un año de necesidad Pasando un día más Siento mirar de siempre Sin saber Si un año va Un día ya ¿Qué importará? Si el tiempo ya no existe Segundo solo es todo Pero di a ti ¿Qué puedo hacer? Si ya no estás Si te robaste todos mis sentidos Es imposible poder distinguir Así Un día De un año Agosto Septiembre Subre Noviembre Siempre Y más de lo mismo No 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 Si un año va Un día ya ¿Qué importará? Si el tiempo ya no existe Segundo solo es todo Pero di a ti ¿Qué puedo hacer? Si ya no estás Si te robaste Todos mis sentidos Es imposible poder distinguir Así Un día De un año Gracias 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 Gracias